Música Mi solenopsis se la pasan Ahí todo el día haciendo no se que hacen realmente Solamente veo que salen muchas Ah pero les doy una gotita de aguamiel Y luego luego se calman miren Vamos a buscar primero la jeringa en la grabación Donde esta la jeringa Ok ahí se ve Ponemos por ahí la gotita Y vean Ni siquiera atacan a la jeringa Están bebiendo el agua de ahí Todas directitas ahí Que problema Y ahora como yo hago para Que dejen en paz mi jeringa A ver no se amontonen chicas Ni siquiera se ve que parece Ni siquiera parecen estar De forma de intento de ataque Se están bebiendo La gotita Y no dejan que les sirva a sus compañeras Pues ya Tendré que quitarlas manualmente Y pues nada Vean como Ya aprendieron a Controlar a su amo Se comportan mal Y ven que les doy alimento Y se comportan bien Bueno ya Ahora si ya Logré poner varias gotitas de aguamiel Y ya Se ve que ya están bajando A su comportamiento agresivo Y pues si Ya aprendieron que si se comportan mal E intentan fugarse Les tengo que alimentar Y pues Bueno Eso parece Espero y no lo hayan aprendido Porque Si no cada vez que no Les de alimento Sin que les toque Se van a estar intentando fugar Y eso va a ser un problema para mi Y pues nada Bye bye Yo lo sé Que ya había despedido el video Y todo Pero miren Se tragaron todo Y ni siquiera han pasado Cinco minutos Encima que Se lo han comido todo Ya no Se ve ninguna gotita Espero y Ahorita pues les voy a tener Que dar más gotitas Pero Que problema Si van a estar así Siempre Bye bye Pues si Ya les volví a servir Ahí es la única gota Que se ve Por ahora Porque todas las demás Son súper Atrabancadas Bueno ya Ahora si Ya me despido Definitivamente